A mi qué, a mi qué Decía Juana Tripita, la negra más ruñidera A mi qué, a mi qué Yo soy Tripita en La Habana, mi negra es lo que quiera Si viera como venía va Tripita a su cinturita Mientras que con su palique solita se divertía Eso sí lo digo yo A mi qué, a mi qué Dale a rompe, a mi qué A mi qué A mi qué Pinta en La Habana A mi qué Primo de Navi A mi qué Más que a la cachimba A mi qué Pinta en La Habana Pinta en La Habana A mi qué Pinta en La Habana A mi qué Dale a rompe, a mi qué Negro santo A mi qué Pinta en La Habana A mi qué Pinta en La Habana Pinta en La Habana A mi qué Pinta en La Habana 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 Pinta en La Habana